Inba, dos cebollas, cuatro ajo, cien gramos de aquí amarillo, molido, además de dos tazas de chuño remojado, dos tazas de mote, dos ramas de cebollita verde, cien gramos de pan molido, cinco toneladas de pan francés, sal y pimienta. Una olla con agua hirviendo, bastante agüita porque la idea es que salga todo su sabor en nuestro pollito, por supuesto, Inba. Ya, ahí va el pollicle. Exactamente, ahí va el pollicle y ahí empezamos a agregar los ingredientes que serían, uno, cebollas. Así nomás, no se saltea, no, 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 no. O sea, en este caso no se necesita, cebolla y ajo, ¿ya? Perfecto. Ahora aquí depende del gusto, lleva bastante ajo, así que échenle nomás sin miedo, ¿ya? Eso. Ahora, esto de acá es ají molido amarillo. Ya. ¿Ya? ¿Vos lo moliste o viene así? Yo lo molí, yo lo molí en este caso, conseguí molido, ahí en polvo también, funciona también, esta es la mejor presentación para hacer. Ya, 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 ya. Necesita un tiempo de cocción. ¿Cuánto? Por lo menos una hora para que no tenga un sabor, tiene un sabor particular el ají que hace que sea... Escúchame, ¿esto lo estás haciendo por un tema de tiempo o así normalmente la gente pa, 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 pone el pollo, pone la cebolla, pone el ají? Normalmente pones todo ahí y dejas cocinar. Ya, una hora. Exactamente, una hora. Ahí, antesito de empezar a dejarlo a cocinar, vas a agregar pimienta, ya, tu respectiva cantidad de comino, ya, bastante cominito es el sabor, y ahí sal. Ahora, siempre se rectifica al final. Ahora ponemos un poquito de sal para la cocción y al final simplemente para... Rectificar el saborcito. Exactamente. Esto se deja hervir nada más por aproximadamente hora y media, dos horas, lo ideal para que salgan todos sus jugos. Por último, lo último que le vas a agregar va a ser pan molido. Así como lo escucharon, el pan molido nos va a dar... El espesor. Exactamente. Y ya vos le pones a gusto, si querés un poco más espeso, menos espeso, y además que cambia el sabor. Así de fácil. Y además esta es una receta que te reporta, que te abraza. Si no, va a... Ay, no, pues de eso, que abrazan y te apretan los cachetes. Exactamente. Una vez ya casi está a punto. Tenemos acá chuño y mote. Lo único que tengo que hacer es agregar a lo último el chuño y el mote, que ya están previamente cocidos. Y solamente calentarlo porque en realidad lo que querés es que te dé el saborcito de cada uno de los ingresos. ¿No es más? A partir de ahí, todo es pura diversión porque lo único que tenés que hacer es comer. No te puedo creer. Así de fácil. Vos me la charlas, gordito. No, 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 te la charlo. Mira cómo queda esto. Me estás hablando de que eso que estás sirviendo tiene el mismo proceso que nos enseñó ahorita. Exactamente el mismo, nada más que obviamente este está adelantado porque tiene un poquito más de tiempo de tiempo. Obvio, obvio. Hágalo en casa, así de fácil. Dios mío, cuando vos pensás en fricacés o decís que es complicado. No. Debe ser muy complicado preparar. Oye, y el fricacé, el original, el que se hace con la carne de cerdo. Es, escúchame, ¿es así de fácil o tiene otro? Es igual de fácil, lo único que es, toma más tiempo por las horas de ejecución.